¡Vamos! Ante todo les traigo... Ante todo les traigo el saludo y el agradecimiento de Chicha Mariani no solamente a ustedes como periodistas sino también a los cientos, a las miles de personas que en estas 48 horas estuvieron acercando su solidaridad y su cariño a Chicha Mariani queremos agradecer especialmente a todos los organismos de derechos humanos que como siempre estuvieron acompañando a Chicha en estas horas difíciles y también a todas las instituciones que trabajaron con más celeridad en la búsqueda de la verdad La noticia que tengo para darles hoy es que 39 años después del secuestro de Claranaí Chicha Mariani sigue buscando a su nieta Después de 39 años de búsqueda esta búsqueda continúa y en ese sentido no se va a dar un solo paso atrás ¿Por qué decimos todo esto? Chicha Mariani ayer concurrió a la justicia concurrió al juzgado federal número 3 el doctor Kreplak donde tramita la causa de la búsqueda de su nieta estuvo convocado también el fiscal Shapiro fue junto con María Laura y desde el juzgado fue convocada la CONADI la CONADI acercó dos informes del Banco Nacional de Datos Genéticos que como ustedes saben es la institución creada por ley para dar información fehaciente y definitiva sobre los casos de identidad vinculados al terrorismo de Estado y esos dos informes que se acercaron ayer a la justicia indican que María Laura no es María Elena, perdón no es Claranaí Mariana ¿Sí? por eso la búsqueda de Claranaí continúa y por eso desde esta casa se sigue buscando la verdad como se hizo siempre y se sigue investigando ¿Sí? queremos también decir con mucho dolor y con mucha tristeza que hace dos días hubo un entusiasmo de todos en un momento a partir de un comunicado de la Fundación ANADI ¿Sí? una de las personas que firma ese comunicado es Leticia que está sentada acá al lado mío y quiero decirles que Leticia es una persona muy querida por Chicha igual que las otras personas que hacen un comunicado y es una persona es una persona muy querida por Chicha y es una persona que quiere muchísimo a Chicha que está permanentemente trabajando junto a ella Leticia se dejó llevar por la emoción y una persona que se acercó por un informe que le daba un resultado positivo y con ansiedad con ganas de transmitir una buena noticia con ganas de poder decir que finalmente la búsqueda de 39 años había llegado a su fin y se había encontrado a Clara Nahi Mariani comunicó esto ¿Sí? fue un error comunicacional bien intencionado de personas que quieren mucho a Chicha Mariani ¿Sí? a partir de ese momento el 24 de diciembre cuando nos fuimos enterando por los medios de comunicación nos acercamos a la casa de Chicha Mariani y al ver la información con la que se contaba lo primero que hicimos fue pedir cautela fue pedir que se actuara con cautela porque se consideraba que todavía no se contaba con la información suficiente y definitoria del Banco Nacional de Datos Genéticos que es el organismo que por ley da una conclusión determinante sobre estos casos para decir que se había encontrado a Clara Nahi Mariani por eso insisto desde esta casa se va a seguir trabajando como siempre por la búsqueda de la memoria la verdad y la justicia finalmente también quiero transmitirles quiero transmitirles que tenemos una esperanza muy grande de que todo el cariño y todo el apoyo de los jóvenes que se comunicaron ayer de los organismos y de todo el mundo que inmediatamente transmitió su solidaridad con Chicha Mariani todo eso se va a traducir en una revitalización de la lucha que se viene llevando adelante desde hace 39 años por la memoria por la verdad y la justicia ¿cómo está Chicha ahora? Chicha Mariani está muy triste está dolorida estamos preocupados por la salud de Chicha hasta recién estuvimos con ella ella nos pidió que habláramos con ustedes que fuéramos insistió mucho con la gratitud hacia todos los que transmitieron su cariño en estas horas pero con la misma fuerza de siempre para seguir luchando ¿qué dijo la joven Juan Martín? porque ella ya tenía un informe que daba negativo del 25 de junio y vino acá muy alegre ¿qué dijo al ver que la justicia le daba negativo nuevamente? yo vine acá a transmitir el mensaje de Chicha Mariani a transmitir y me pidió que fuera muy específico en este sentido no queremos hablar sobre nada que vaya más allá de esto y en ese sentido no quisiera hablar yo en nombre de esta joven ni de ninguna otra persona vinimos a transmitir el mensaje de Chicha Mariani se va a investigar absolutamente todo como siempre se hizo acá en este lugar insisto se busca la verdad así que siempre se va a seguir investigando ya se está investigando ayer 25 de diciembre Chicha Mariani estaba en un juzgado con autoridades de la CONADI mirando informes buscando la verdad el 25 de diciembre día de navidad ¿cuál es la insuficiencia o la interpensa que hay entre ese análisis privado y lo que arroja el Banco de Dato que hay estudios que no se habían hecho ¿qué diferencias hay en eso? la persona que llegó hace dos días acá con un informe en la mano llega con un informe de un laboratorio privado de Córdoba ese informe indicaba que existía un 99,9% de probabilidades de que existía un vínculo entre esta joven y Chicha Mariani por supuesto hay un montón de cosas que no están claras no queda claro si existió una cadena de custodia no queda claro cuál fue la sangre que se analizó en ese laboratorio por otro lado los informes del Banco Nacional de Datos Genéticos que son del mes de junio y otro entrecruzamiento de datos que se hizo en el día de ayer dicen que queda inscribido la relación filial entre María Elena y Chicha Mariani ¿con las dos familias? en el día de ayer el Banco Nacional de Datos Genéticos hizo un nuevo entrecruzamiento de datos para constatar la información de los datos genéticos que tienen en ese laboratorio en el Banco Nacional de Datos Genéticos es decir que no hay ninguna duda es decir que la institución creada por ley para dar conclusiones determinantes sobre cuestiones vinculadas al vínculo filial en casos vinculados al terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad cuenta con dos informes que dicen que esa persona no es Clara Ana y María Elena ¿qué es lo que argumentó la Junta cuando se va a conocer la situación? insisto como les decía hace un rato vine a hablar y a traerles el mensaje de Chicha Mariani ¿cuándo tomaron contacto con la información de que se había hecho un ADN previo en el Banco de Oto? a ver desde el mismo momento desde el mismo 24 de diciembre se empezaron a tener conversaciones con las diferentes instituciones que trabajaron con muchísima celeridad en esto quiero ser claro la CONADI el Banco Nacional de Datos Genéticos la justicia los fiscales trabajaron con muchísima celeridad para poder acercar la información a la ciudadanía cuanto antes y sobre todo para poder darle respuestas a Chicha Mariani y a esta joven cuanto antes ¿tienen alguna referencia de ese laboratorio que no es? ¿cuando ha sido? yo no lo conozco y no 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 vinimos acá a hablar acerca de diferentes laboratorios ¿dos más? el primer comunicado está firmado por Norberto Lipsky es el que llega al salir por fin ¿a ese comunicado te referís vos cuando se apresuraron en la información? me refiero a ese comunicado insisto una de las personas que firma ese comunicado es Leticia que está acá acompañándome ¿sí? también está el zapabón firmando ese comunicado quiero decir que el zapabón es una persona que encontró a su nieta fue la primera nieta recuperada por las instituciones de la democracia nuestra amiga Paula Logares y es intachable es intachable la conducta y la trayectoria de el zapabón y todo el compromiso de el zapabón por la lucha de la identidad y también de y también de Chicha Mariani que la acompañó durante todos estos años después de haber acompañado después de haber encontrado a su nieta ¿sí? así que insisto si hubo un apresuramiento fue por personas bien intencionadas que se dejaron llevar por la emoción personas muy queridas por Chicha Mariani ¿sí? ¿se dispara una causa por sustitución de investigada ahora? ¿cómo? ¿se dispara una causa por sustitución de investigada? la justicia seguirá investigando y se seguirá su curso todas las investigaciones ¿sí? ¿una más? gracias les agradecemos mucho ¿eh? les agradecemos muchísimo ¡Chicha! ¡Cuidado Chicha! ¡Chicha! ¡Cuidado ¡Chicha! ¡Lutyado ¡Chicha! ¡Chicha! ¡Luta! ¡Chicha! ¡Luta! ¡Lucha, escucha!